Es verdad, los amores que se tienen en la vida nunca se olvidan Son aromas que se quedan en el aire y una estela de fragancias va dejando Es verdad, una luna y un romance en la distancia son elegancias Que decoran los sentires más profundos y una enseña de esperanzas va dejando Quizá mañana será el nuevo día cuando me llames pidiendo que vuelva otra vez Quizás entonces veamos los errores y en nuestros corazones volvamos a vivir Quizás mañana será el nuevo día cuando las cosas más bellas volvamos a ver Quizás entonces al fin ya todas estas borrón y cuenta nueva volvemos a entender Es verdad, los amores que se tienen en la vida nunca se olvidan Son aromas que se quedan en el aire y una estela de fragancias va dejando Quizás mañana será el nuevo día cuando me llames pidiendo que vuelva otra vez Quizás entonces veamos los errores y en nuestros corazones volvamos a vivir Quizás entonces veamos los errores y en nuestros corazones volvamos a vivir Quizás mañana será el nuevo día cuando las cosas más bellas volvamos a ver Quizás entonces al fin ya todas estas borrón y cuenta nueva volvemos a entender El amor es el derecho y el deber Quizás mañana será el derecho y en nuestros corazones volvamos a vivir Quizás mañana será el derecho y en nuestros corazones volvamos a vivir Quizás mañana será el derecho y en nuestros corazones volvamos a vivir Quizás mañana será el derecho y en nuestros corazones volvamos a vivir Quizás mañana será el derecho y en nuestros corazones volvamos a vivir Quizás mañana será el derecho y en nuestros corazones volvamos a vivir Quizás mañana será el derecho y en nuestros corazones volvamos a vivir CC por Antarctica Films Argentina